Saludos, bienvenido o bienvenida a Remedios Caseros Efectivos. Hoy te traigo un jugo o batido que además de haber probado ser muy efectivo para bajar el azúcar en la sangre, desde mi punto de vista es verdaderamente delicioso y si decides tomarlo, lo más probable es que vas a disfrutar del mismo. El ingrediente principal de este jugo ha sido utilizado por muchísimo tiempo en la medicina tradicional china como un tratamiento natural para la diabetes y muchísimas otras condiciones de salud. Se trata de un jugo o batido preparado con semillas de sésamo. Más adelante te voy a mostrar cómo prepararlo y qué otro ingrediente adicional le puedes agregar para hacerlo aún más efectivo, pero antes veamos brevemente algunos de los beneficios para la salud que estas semillas ofrecen. Los muchos beneficios que ofrecen se deben principalmente a su contenido nutricional incluyendo vitaminas, minerales, aceites naturales y compuestos orgánicos que consisten en calcio, hierro, magnesio, fósforo, manganeso, cobre, zinc, fibra, tiamina, vitamina B6, folato, proteína y triptófano entre otros. Estas son unas semillas con un alto contenido de aceite, el cual ha sido comprobado científicamente que es muy efectivo para bajar los niveles de azúcar en la sangre. Dice factores orgánicos que las semillas de sésamo se consideran el cultivo de semillas oleaginosas más antiguos del mundo y se han cultivado durante más de 3.500 años. También nos dicen que son muy beneficiosas para la salud, pero a menudo se pasan por alto. Agregan que las semillas de ajonjolí o semillas de sésamo tienen la capacidad de bajar el azúcar en la sangre, prevenir la diabetes, reducir la presión arterial, bajar el colesterol, proteger el hígado del daño oxidativo, construir huesos fuertes, aumentar la salud del corazón, tratar tratornos del sueño, mejorar la digestión, reducir la inflamación, mejorar la salud respiratoria, fortalecer la salud bucal, ayudar en el crecimiento sano, mejorar la circulación, desintoxicar el cuerpo y eliminar la depresión y el estrés crónico, entre otros beneficios. Estas son unas semillas verdaderamente saludables y son muchas las formas en que pueden ser utilizadas en tus alimentos. Sin embargo, una manera de utilizarlas específicamente para bajar el azúcar es en forma de un jugo o licuado, el cual podemos preparar fácilmente. Para preparar este jugo vamos a necesitar dos cucharadas de semillas de ajonjolí o semillas de sésamo tostadas, un vaso de leche de almendras sin azúcar y opcionalmente una cucharada de semillas de chía molidas, las cuales también ofrecen una gran cantidad de beneficios para las personas con diabetes. De hecho, estudios han demostrado que las semillas de chía ayudan a regular los niveles de glucosa en la sangre. Las semillas de ajonjolí las puedes conseguir crudas y en muchos lugares se pueden encontrar ya tostadas. En mi caso yo las compro tostadas. Una vez tostadas hay que molerlas ya sea en un molino eléctrico o en un moltero, también conocido como molcajete o pilón. Yo prefiero no molerlas y utilizar una de estas pequeñas pero bien potentes licuadoras que las pulverizan igual que si se molieran. Si vas a utilizar las semillas de chía, es así que te recomiendo molerlas aunque vayas a utilizar una de estas licuadoras. Para preparar el jugo, si tienes una maquinita de estas, entonces simplemente echas en el envase dos cucharadas de semillas de ajonjolí y un vaso de leche de almendra sin azúcar. Si vas a utilizar las semillas de chía, le echas una cucharada pero molidas, así que vamos a molerlas primero. Y también, si quieres darle un sabor más agradable, le puedes agregar un poquito de un edulcorante sin azúcar y lo licuas hasta que esté bien suave. Una vez mezclado, lo sirves y disfruta de tu delicioso y saludable batido una o dos veces al día a la hora de tu preferencia. Como una nota adicional, si vas a moler las semillas de ajonjolí, puedes mezclar todo en un vaso, pero si cuando las mueles se convierten en una pasta para que se mezcle mejor, te sugiero mezclar todo por lo menos en una licuadora regular. Trata este jugo por unos cuantos días a ver qué tal te pruebas y no olvides monitorear los niveles de azúcar en la sangre para comprobar su efectividad. Eso es todo por el momento. Cordialmente te invito a ver estos otros videos y te estaré muy agradecido. Si te suscribes al canal, lo compartes con personas a quienes pienses que la información que ofrecemos le pueda ser de ayuda y si haces clic en me gusta. Muchísimas, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto.